Para BWN Argentina estamos con Leo directamente desde la CAMPE de Malvinas Argentinas contra Monsanto. Bueno Leo, contanos, ¿qué estás haciendo? Bueno, estamos levantando una pared para un futuro centro social. Hemos hecho el hornito, así que ahora estamos trabajando en barrio. Ahí tenés el horno que lo estrenamos hoy. Atrás tuyo hay una huerta, después hay otra huerta más. ¿Cuándo empezó todo esto? Y yo hace, que soy parte de esto, va a ser un par de semanas que estoy acá. Y bueno, la idea fue, poco a poco empezaron a surgir proyectos así. Entonces, bueno, como van las cosas, nosotros estamos dispuestos a ir hasta que se vayan ellos. Y parece que vamos a tener para rato. Entonces, bueno, vamos a construir con nuestros medios, vamos a hacer pan. Hemos plantado árboles. Tenemos una huerta y acá estamos resistiendo. Y convocando a la gente para que se sume también. Bien. A modo final, ¿qué mensaje le das a las personas que te están viendo? Y que yo creo que esta es una lucha de todos. Yo creo que es una lucha de todos. Que tal vez los vecinos de Malvinas son los primeros afectados. Pero esto no termina acá. Esto empieza acá. Detrás de ello está el problema de la soberanía alimentaria. De ser dueños de nuestra vida, ¿no? De generar, bueno, una alternativa. ¿Cómo pueden ayudar? Que sea más sana. ¿Cómo pueden ayudar las personas que quieran? Bueno, nosotros... Sería bueno que la gente se acercara, viera lo que estamos haciendo. Y que este tipo de cosas se multiplicaran. Esta resistencia. Que se difunda. Cada uno desde su lugar. Y bueno, hay una situación ecológica muy grave en la provincia. Y en todo el país, en todo el mundo. Pero, bueno, acá hay muchas cosas que hacer. Hay plantas de biodiesel. Tenemos el problema de la crisis hídrica. No sé, un montón de cosas. Y necesitamos que todo el mundo luche por ello. Bueno, muchas gracias, Leo. Gracias a vos, eh.